Buenas tardes, buenas tardes Chachapoyas Para millones de amigos de Radio Pórmula, Pórmula TV Quedan los Chachapoyas Yo le dabas todo tu amor, a él le dabas todo si yo mismo te descubrí A mí, a mí me hiciste llorar, con él me acostaste si yo mismo te descubrí Somos el matrimonio musical de la mazoría peruana, sonido al fin Puse a quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Puse a quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Para mis amigos de Radio Cumbia, 107.1 Para todas las familia Chucky, las familia Doriega En esta noche, en esta tarde, ahora ¡Viene! ¡Solo un visito para ti, Chachapoyas! ¡Viene para la tarde, los arreglos, amazónicos y el intriguoso! ¡Y esto es para ti, Chachapoyas, con mucho cariño! Este corazón nunca hizo tonto Este corazón no se enamoró ¡Hola, hola! Todo lo que hacía, todo lo que hacía era vacío ¡No te imaginé que ibas a llegar! ¡No te imaginé que ibas a llegar! ¡La razón! Y cuando tu huele a mi corazón Y cuando sonríe te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me va a pasar, imagínate que me iba a enamorar Quiero que me dejes en mi ilusión de... Hoy, amor, he sentido amor Por primera vez Te imaginé Que yo soy de ti Este corazón nunca hizo tum-tum Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Porque imaginé que ibas a llegar Cuando tú me sacas tengo la razón Y cuando tú vuela yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando también me puedes matar Yo nunca supe lo que me va a pasar Y imagínate que me iba a enamorar Quiero que me dejes en mi ilusión de... Hoy, amor Y dice He sentido amor Por primera vez Regreso Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo nunca imaginé que me va a pasar Yo nunca imaginé que me va a pasar Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo nunca supe lo que me va a pasar Reclusión para Radio Cumbia 107.1 Oye, Muchito, esto es para ti, Muchito Y para tus amores Yo pregunto esa tarde